Oh San Cono, tú que viviste y moriste en esta tierra y que ayudaste a miles de personas y que ahora estás junto al Padre, solicito hoy tu ayuda para que el dinero, la abundancia y la prosperidad nunca más me falten, para que se abran los caminos de la abundancia a mi paso y para que el dinero venga a mí. Ven dinero. Ven dinero. Dinero ven a mí. Amén.